Como bien ya lo saben, esta próxima temporada número 18 no vamos a tener una nueva leyenda. En su lugar, vamos a tener un rework completo de una leyenda que ya tenemos dentro del juego, Revenant, que conocemos como Revenant Reborn. Ya hemos hablado en muchos aspectos de sus habilidades, desde habilidades filtradas de una fuente, habilidades filtradas por otra fuente, incluso habilidades que se vieron en el gameplay de una versión de Apex China. Y sé que por lo menos las habilidades que les mostré en ese video no les gustaron. Pues bueno, para toda esa gente que quedó inconforme con esas habilidades de Revenant, hoy les traigo excelentes noticias porque se han filtrado las supuestas y últimas habilidades de Revenant. La fuente de esta información es Tordam Smash, así que en resumidas cuentas es muy precisa y a pesar de eso podría haber algunos cambios. Sin embargo, hay algunas cosas con las cuales concuerda con lo que recientemente también les compartí por parte de iLoot Games. Por lo que menciona Tordam, esto proviene del control de calidad. Así que pueden esperar que por lo menos esta información sea un 90% precisa y cierta. Aún así no dejan de ser filtraciones y les recomiendo que tomen esto con las pinzas. En primer lugar tenemos la habilidad pasiva llamada Forma de Sombra o Shadow Form. En un rango de 30 metros, Revenant puede ver a los enemigos cuya salud es inferior a 40. Si Revenant golpea al enemigo por debajo de 40 de salud, todo el equipo compartirá la visión. Con esta habilidad pareciera que Revenant va a dejar de ser una leyenda de asalto y va a ser ahora de rastreo. Honestamente dudo que pase esto porque por ejemplo Mad Maggi también tiene una pasiva parecida y no por eso deja de ser una leyenda de asalto. Lo que sí tomen en cuenta es que sí es la habilidad pasiva que se había filtrado del gameplay trailer del Apex chino. Para que vean que no solo les subo cosas por subírselas. Recuerden que la empresa que está haciendo esa versión de Apex, al final de cuentas estuvo involucrada con Respawn. Entonces saben cosas que a lo mejor tenían planeadas a futuro. Lo más seguro es que eso iba a ser algún tipo de perk para el Revenant de la versión de celulares. Si no es que lo fue porque yo me quedé hasta donde apenas iba a salir. Ahora hablemos de la habilidad táctica llamada Shadow Dash. Revenant puede realizar un dash de 20 metros sin posicionarse y presionando el botón designado puede realizar un segundo dash. En resumidas cuentas lo que habíamos mencionado de una habilidad parecida a la de Vantage. Aquí no mencionan de cuánto es ese segundo dash, sin embargo suena bastante bien. Quiero creer que también son otros 20 metros o por lo menos la mitad. Como quiera creo que es algo que Revenant definitivamente sí necesitaba. Por último tenemos la Ultimate de la cual no se sabe el nombre. Sin embargo buenas noticias mantiene el tótem. Al ponerlo causa los siguientes efectos en un alcance máximo de 50 metros. Al derribar o desvivir a los enemigos dentro del área mencionada, el efecto del tótem restaura la salud y la armadura por 25 puntos. No sé si te restaura 50 puntos en total lo cual estaría muy roto, pero supongo que te restaura lo que más te hace falta. Si te hace falta escudos te restaura 25 puntos de escudos, si te hace falta vida te restaura 25 puntos de vida. Tordán menciona que no le sorprendería que tenga una segunda lista de habilidades para su Shadow Form. No sé si se refiera a cuando pones el tótem o literalmente a su pasiva. Ya estamos dentro del rango de los días en los que podrían darnos más información oficial sobre Revenant. Así que sus habilidades muy seguramente sí son estas. Así que ¿por qué no me dejan saber sus opiniones sobre estas habilidades supuestamente definitivas para Revenant Reborn? Definitivamente creo que son la mezcla perfecta de todo lo que ya habíamos visto. Corre el rumor de que la forma de sombra va a permitirnos hacer wallrun y cosas así. Sin embargo repito, es un rumor, no está nada confirmado y repito, esto lo que les mencioné a lo largo del video es lo oficial. Así que sería una completa sorpresa que así sea cuando nos muestren las habilidades y el gameplay de Revenant Reborn. De todos modos ya saben que cualquier novedad se las estaré trayendo lo más pronto posible. Familia, de momento es todo por mi parte, espero que el video les haya gustado, les haya entretenido y más que nada les haya informado. Si fue así, les agradecería mucho que apoyen este video dejando su manita arriba, compartiendo con sus amigos, suscribiéndose al canal y dejando un comentario. Yo sin nada más que decir me despido, cuídense, los quiero y hasta la próxima.